Con base en la información que hemos recibido por parte del Instituto Meteorológico Nacional sobre la interacción que tendremos a partir de la tarde de hoy del empuje frío número 16, la Comisión Nacional de Emergencias ha establecido un estado de alerta verde para la zona norte y caribe de nuestro país, además del Pacífico Norte y el Valle Central. Las afectaciones principales están orientadas al incremento de la velocidad de los vientos, sobre todo en sectores montañosos del Pacífico Norte, Valle Central, de la zona norte y del Caribe, así como precipitaciones que podrían presentarse para la zona norte y el Caribe de nuestro país. Para los sectores costeros del Caribe y del Pacífico Norte, un incremento en el oleaje extraordinario, lo que nos hace llamar la atención de turistas tanto nacionales como extranjeros, así como embarcaciones pequeñas, producto del oleaje que vamos a tener durante el fin de semana. La Comisión Nacional de Emergencias da seguimiento a través de los comités municipales de emergencias, los eventos que puedan presentarse durante este fin de semana, producto de la interacción con este empuje frío número 16, además de mantener una comunicación permanente con el Instituto Meteorológico Nacional para la actualización de la información meteorológica.